¡Vamos! ¡Y arriba las manitos! ¡Las palmas también! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Corre, corre! ¡Ahora la señora! ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Fabiola! ¡Rosy! ¡Para Rosy! ¡La propunción es! Siento que algo está pasando No, no, no puedo explicar Ella, con mi mejor amigo Juro que las pagará Para Pancho, saludos, ore Seguimos, seguimos Hoy salí a tomar, buscar un lugar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Hoy salí a tomar, buscar un lugar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Para el señor Puya, Eduardo Laurente Y para mi amigo Panchito El gato Félix Seguimos, seguimos Aucariacu Iván Apuño Salimos Venía a recercarlos Arriba Cañete Y donde están las palmas A ver, que suenen las palmas Arriba las palmas Que suenen los brazos así, así, así Siento que algo está pasando No puedo explicar Ella Ella, con su amor barato Juro, me las pagará Así Digo María El ingeniero Félix Se mueva, se mueva, se mueva Hoy salí a tomar, buscar un lugar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Hoy salí a tomar, buscar un lugar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Tengo que olvidar, si amor tengo que olvidar Y para Johnny De Andeo Para Rogerín Oye, levanten las manos los que quieran regalos Levanten las manos los que quieran regalos Los que quieran regalos, levánteme la mano Levánteme la mano los hinches, los delfines ¿A quién le gustan los delfines? Una bulla para Elmer Regalan el disco a Elmer Una bulla para Elmer Oye, hay un control La gente de atrás Gracias a Estéreo Producciones Gracias a Lucho Cuyas La gente de atrás Gracias a Lucho Cuyas Gracias a Lucho Cuyas